El presidente de la Comisión Permanente de la OEA, el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, presentó el informe de la misión que viajó a Guatemala para conocer detalles sobre la transición de mando presidencial para el próximo 14 de enero. Me complace presentar mi informe tras la visita realizada a Guatemala los días 15 y 16 de diciembre, a invitación del presidente Alejandro Giammattei para participar en el proceso de transmisión de mando presidencial junto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esta visita se hizo también en cumplimiento de la petición hecha por este Consejo Permanente del 12 de diciembre de 2023. Esa petición era que yo, en calidad de presidente del Consejo Permanente y el secretario general de la OEA, solicitaran con urgencia consentimiento del gobierno de Guatemala para aceptar una misión de buenos oficios del Consejo Permanente cuanto antes, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. En mi reunión con el presidente Giammattei, acompañado por el secretario general y su equipo, el presidente me informó sobre la conclusión del proceso de transmisión de mando presidencial. El presidente describió el proceso de transmisión de mando como un logro histórico para Guatemala. Recalcó que el proceso se había caracterizado por la transparencia y la cooperación, y este proceso concluyó en la ceremonia de clausura 6 de diciembre de 2023, en la cual estuvo presente el secretario Almagro. Insistió en que la asunción del mando de Bernardo Arévalo y Karina Herrera, en calidad de presidente y vicepresidenta de Guatemala, tendrá lugar el 14 de enero de 2024, de la forma programada, y que ya se habían cruzado invitaciones a jefes de Estado y de Gobierno para asistir a la ceremonia de asunción del cargo. El secretario general Almagro y yo nos reunimos también con el presidente Héctor Hugo Pérez Aguilera y la jueza Leila Susana Lemus Arriaga, de la Corte Constitucional. Tuvimos una reunión muy franca con ellos, en la cual se trataron asuntos constitucionales y jurídicos con suma atención. Los dos jueces expresaron su preocupación porque se consideraba que la situación en Guatemala se la estaba denominando como golpe de Estado y tenían objeciones porque pensaban que esta denominación es inexacta, ya que las instituciones del país están funcionando de manera apropiada. Los representantes de la Corte Constitucional afirmaron también que el 39 de octubre de 2023 el órgano competente, el Tribunal Supremo Electoral, declaró oficialmente los resultados de las elecciones definitivos y que, en consecuencia, en su opinión, es decir, en la opinión de la Corte Constitucional, los resultados son, y cito, inalterables. Entonces, afirmaron que la Corte Constitucional ha dejado muy en claro que no puede haber ningún instrumento jurídico ni escapatoria que pueda usarse para modificar la oficialización de los resultados de las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral. Afirmaron enérgicamente que no hay una ruptura constitucional en Guatemala y querían dejar en claro ese punto. Agregaron que esperaban plenamente que la transmisión de mando presidencial tuviera lugar con toda seguridad el 14 de enero de 2024 en vista de que cualquiera que tratara de obstruir el proceso sería pasible de sanciones penales y civiles. Quisiera informar que el presidente Giammattei expresó su deseo de dirigirse al Consejo Permanente de la OEA directamente el 10 de enero de 2024 aproximadamente. El presidente subrayó el compromiso de Guatemala con la Carta de la OEA y los principios de la democracia que unen a sus Estados miembros. se someterá a la misión permanente de Guatemala ante la OEA y presentará una solicitud formal para que se dirija al Consejo el 10 de enero de 2024. Gracias.